a esta ya bueno 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 qué onda ya me escuchan si estás actualizando y ya acabó ahí acabó ok si no no sé cómo que se trabó todo este pex y pero ya parece ser que ya quedó parece ser ok entonces en él donde nos quedamos en la partida pasada se quedaron en que habían entrado a esta galería que era bueno que tiene como herramientas para plantar cosas y pueden ver tres puertas no cuatro puertas que están al norte sur y este de la habitación y recuerdo que la vez pasada habían investigado creo que la mesa de madera que estaba del lado izquierdo de la habitación pero no habían encontrado nada que tuviera mucho valor vamos a revisar esto de aquí arriba del norte de arriba a la izquierda porque ya sea aunque sabemos que va para él va para el cuarto de al lado pues para no dejar pero por ahí llegamos no arriba no por ahí entraron a entrar por aquí está llegamos perdón es que estaba en black entonces vamos por arriba la que está aquí arriba está acá y está acá exacto bueno yo hago un perception check para ver qué escucho ok detrás de la puerta no puedes escuchar nada que te llame la atención son como los sonidos normales que están escuchando ahorita en este cuarto parece que no hay nada para casa abril a abrir yo a bueno entonces chicas de trampas en la puerta en la puerta en la puerta puede checar es una investigación no puedes notar ningún tipo de trampa en la puerta me pueden compartir el mapa por favor sí listo ya 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 tomaste control de tu personaje creo que tienes que ir a characters porque no veo que estés este conectado así que tengas el control de tu personaje dice que no sé cómo ya lo estoy moviendo a ver modelo pero no parece aquí en la lista de personajes oye pero puedes ver el mapa que es lo que es lo que tengo que hacer para que aparezca arriba como que sale un te sale un cuadro te sale o sea cuando tú entras a la partida te sale un cuadro con tus personajes y le das doble clic al personaje y ya sale aquí arriba en la esquina superior derecha en héroes en héroes del lado derecho es un menú y está la sección de héroes ahí le picas y ya nada más le das doble clic a tu personaje está bien si quieren síganle entonces daniel no puedes escuchar bueno no puedes más bien este descubrir si existe algún tipo de trampa o no para ti es una puerta común y corriente hiciste tu chamba no encuentras nada ¿estás seguro? ¿la abrimos? ¿la intentamos abrir? abre la... ¿le pico? pues sí, dale ah pues es que luego dices que no le picamos porque le tienes que hacer algo tú dale, tú dale ahí está ok, se abre la puerta igual igual que en la galería donde estaban ahorita pueden ver que del techo y las paredes del cuarto cuelgan hongos que son como luminescentes y todo el cuarto está brillando como de un color morado igual en toda la pared pueden ver así como frescos como con dragones y batallas y cosas así todas las paredes están como pintadas con ese tipo de decoraciones y pues en el piso pueden ver como musgo también pero también mezclado como con estiércol como si alguien estuviera cultivando este tipo de cosas yo creo el que matamos ¿no? el granjero super mamado y pues en el norte puedes ver una puerta y también en el este del cuarto son chingo de puertas igual puedes ver yo quiero ver si sé algo sobre las pinturas que vemos y también sobre los hongos supongo que son dos tiradas diferentes sí, tira supongo que tiene que ser como para las pinturas debe ser algo como history o arcana y para los hongos es nature ok no sé ni madre y no man qué rayos espero que luchemos y me salgan buenas tiradas por lo menos ok otra vez desde los cuartos anteriores quieres intentar reconocer si has visto los hongos o la clase de fauna que estás viendo ahorita aquí pero realmente no puedes recordar nada has pasado mucho tiempo con tu círculo de la luna y pues realmente en el círculo de la luna no existen este tipo de animales o de vegetación yo paso así y todo sorprendido todo es nuevo para mí igual en el cuarto de aquí arriba pueden ver que está igual una mesa con instrumentos como de jardinería y pues la carretita con el estiércol y todo o sea pueden saber pueden ver que en el cuarto alguien está utilizando estos cuartos como para crecer esta vegetación y los hongos que están fosforescentes ¿puedo tomar algunos honguitos sin tocarlos? ¿sí? no sé con unas probetas o algo así ¿sí? sí si quieres va va pues tomo algunos honguitos este ¿me puedes compartir otra vez el mapa porfa? ajá ahí está ahora sí ya ya te vemos ok Germán ¿tú qué haces? pues le hago un perception a la puerta de arriba ok perception me la sonó me la sonó ok del otro lado del cuarto escuchas como si alguien estuviera pegándole la tierra y como rascando la tierra y puedes escuchar también como un como un click como de cadenas cada vez que que escuchas ese golpe en el piso y que están jalando la tierra les digo hey muchachos creo que hay algo importante del otro lado yo te sigo aguántame déjame checar que hay aquí y pues te intento escuchar a través de la de la puerta a la derecha ajá perception ya sacó una buena no ok en esa puerta no puedes escuchar nada está totalmente silencioso del otro lado está bueno ¿de qué colores han sido los hongos que hemos visto? son como fosforescentes están emitiendo luces como moradas verdes es psicodélico psicotrópico a ver los tanques por delante ¿cómo? a los tanques o sea yo abre la puerta y también están la vanguardia dracónica ¿a quién abre la puerta? ¿está abierto? de seguro hay otro no está cerrada de seguro hay otro este jardinero buena onda muy probablemente oye ex puedo preparar acción algo así como si hay un enemigo del otro lado suelto la lanza o algo así pues habría que tirar como iniciativa y pues ahí decides quién va primero o sea aunque prepares algo ahorita puede ser que ellos reaccionen antes que tú ok va está bien pero ya ya se tomaría como acción el hecho de hacerlo o pues no porque ahorita como es libre puedes preparar lo que quieras pero ya cuando empiece el combate es cuando ya puede ser que ellos reaccionen antes que tú o ellos también están esperando no sabes si ya los escucharon o no a lo que me refiero ok me toca al último yo ya tenía preparada esa acción y ya hasta el último lanzo esa cosa y todavía tengo mis acciones o eso toma como acción no no eso ya tomaría como acción en el turno de combate o sea a menos que sea sorpresa exacto se tocó bueno si me escuchan si escuchas bueno ya 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 los escucho hace rato ok entonces no me pregunto y las deje de escuchar si en combate cuando empiece el combate a menos que tú hagas un ataque sorpresa es cuando tienes como acción extra ya cuando empiece el combate ok hasta que llegue tu turno es cuando ya haces tus acciones y pues tienes las normales va va está bien va pues dan si abres la puerta entonces quieren que Salim que os vaya también enfrente o quien va a ir enfrente si si vanguardia de la colina Salim y yo ok aunque deberíamos mandar al gnomo por delante pero bueno oye la puerta la podemos abrir cualquiera o necesita alguien de que pick the lock o algo así este cuando cuando tocas la perilla puedes ver que está abierta y que gira ok bueno entonces pues abro la puerta silenciosamente así un poquito para ver que hay del otro lado ok le pico ajá ok cuando abres la puerta puedes ver que hay una criatura que hay una criatura que está es como las criaturas con las que pelearon antes de bajar al al segundo piso y pues puedes ver que está ahí como en su pex como viendo como viendo hacia otras criaturas que pueden también estar en el cuarto y cuando abres la puerta puedes escuchar pues el sonido un poquito más fuerte como si estuvieran plantando cosas y rascando la tierra espérame ajá y eso es lo que escuchas y ves a la criatura que está como volteando hacia el norte ok pues este que opinan muchachos charge pues yo digo que sí pues no hay de otra oye ¿esa está encadenada o no? la criatura no ves que está suelta está como mirando está como moviéndose ahí donde está parada pero está mirando hacia el norte como si hubiera algo que como que estuviera mirando bueno pues voy a tratar de hacer un arch para generar el ataque de oportunidad no se ha dado cuenta ¿no? tira vamos a tirar espérame dos segundos stealth no si sería tú serías stealth ok a ver tira ok no 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 escucha cuando abres la puerta abres un poquito la puedes ver pero no no puede notar que estás ahí ok entonces si si la decides atacar tendrías ventaja ok pues me le lanzo a atacarla ok cuando entras al cuarto abres la puerta así de golpe puedes ver que hay tres esqueletos que están trabajando la tierra y justo cuando estás corriendo ves como los tres como que volteen hacia ti y se iluminen los ojos de rojo y pues la criatura cuando escuche el portazo de la puerta se voltea a verte pero haz tu ataque entonces hazlo con advantage ok le pico advantage y pica el advantage y tira exacto y tira el daño ahora ¿verdad? exacto y hace el daño a la criatura traga perro ok la criatura la criatura se cae al piso la cortas a la mitad y nada ves como las dos partes de su cuerpo caen de un lado y del otro y pues en cuanto se corta y caen las piezas de madera al piso se empieza como a a meter en la tierra como a desaparecer verga que buena estás avanzada Draconia y ahora vamos a tirar todos iniciativa porque ya los esqueletos voltearon a ver si se dieron cuenta de eso ayuda muchachos estoy vulnerable Daniel ya tiraste tu iniciativa con una tirada así se me fue en iniciativa no mames pues ahí sale a barcas 23 pero es que es la anterior se te fue ahí un critical es mi primer mi primer crítico 17 entonces Bucéfalos no ha tirado voy a tener que tirar el de Bucéfalos yo porque pues no están ah init ok Bucéfalos 6 y quien más Salim Salimcus init ahí está ok entonces el primero que reacciona es Xenadar bueno me meto a la creo que está cerrada la puerta ¿no? ¿cuál? acaban de cerrar ahí está entonces me meto aquí y esqueletón 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 garden le voy a mentar la madre a la huesuda esa que está ahí a ver monta mi vicious mockery huevo falló falla el vicious mockery pum un daño acuérdate de ponerle el disadvantage para el ataque ok y me quedo ahí perfecto ahora va el esqueleto número 1 entonces este pequeño esqueleto pueden ver como le brillan los ojos de rojo y en cuanto vea Casasicus de red moviéndose al cuarto empieza a caminar hacia ti oye ¿no estaba encadenado? este no y tienes advantage ¿va a repetir que pasó? te intenta atacar y falla eso después el el guarder número 3 va a intentar atacar a cenadar ¿cuál es el que tiene disadvantage Mike? ese mero ese mero entonces ya la cagué güey porque el otro también lo tiré con disadvantage pero no hay pedo vamos a vamos a o sea el que está el que está cerca a mí es el que sí ok hit y te va a hacer dos dañitos barcas ¿me pueden repetir qué pasó? porque tocaron la puerta y tuve que abrir eh casasicus abrió la puerta de golpe hizo un critical hit con el con la criatura esa como de madera de ramas y después los esqueletos eh fue el turno de los esqueletos y uno intentó atacar a casasicus falló y el otro atacó a cenadar y logró asestar el golpe la criatura de madera ya fue partida a la mitad esa murió ¿cuántos hay? ¿cuánto? tres tres esqueletos ¿un guarder? tres ¿me puedo pegar de aquí al al guarder tres que es el que está al lado de cenado? tengo que pasar no si está si podrías pegarle porque la puerta está como en medio de los dos cuadritos si entonces tienes línea de vista ya este entonces pues le intento pegar en el sneak attack a shortbow por aquí ya pégale por favor muy bien bien sneak attack que cosa pues ya faltaba más ok ¿algo más? espera espera no pues déjame le pego ah ¿no le has pegado? no no le he hecho el daño a ver ah es que se puso el efecto es automático cuando le pegas no lo tengo que poner ya ok y ya ahí me quedo muy bien Warwick pues agarro mi mazo y le pongo el chilelag o algo así no no chilelag ajá y no sé si puedo pasar por acá hasta acá si mientras no salgas del área del esqueleto te puedes poner donde pues si le meto un un batazo ok ya tienes tu chilela con el efecto ¿no? bueno tu mazo con el efecto si ah no ok intentas pegarle con tu mazo la parca como que te ve pone su su cosa para cultivar la tierra y para tu golpe y el jardinero 2 también ve que Kazasikus está ahí como muy alocadillo intenta pegarte pero puedes desviar su golpe ¿qué te digo? ¿qué te digo? Erky Timbers ¿cuál pescado? ¿cuál pescado? exacto Erky Timbers cuando ve esto sale corriendo se va a posicionar aquí y le va a intentar atacar con su mazo al esqueleto mueran criaturas del inframundo si le dio ¿no? si y ¿qué cosa? le pega en la cabeza al esqueleto el esqueleto cae al piso hasta que le dé una vamos muchachos estas criaturas sobrenaturales no nos ganarán Bucefalus cuando ve todo este altercado lo que va a intentar es posicionarse justo aquí en la puerta y va a intentar atacar con su arco ¿dónde está el actions? aquí ok va a intentar atacar el esqueleto número uno y logra golpearlo haciéndole tres daños ya casi se le caen las flechas a Bucefalus y Bucefalus se va a caer ahí por este turno Casasicus ok este ¿cuál es el dañado? ¿el dos o el uno? ¿el uno? el el uno es el que está dañado yo digo que le pegues al más entero bueno le pegaré al al número dos con sus tiradas de hoy creo que puede ser buena idea efectivamente la neta es que sí tómala bien 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 chúmbale ok no lo deshaces efectivamente y igual ves como la cabeza le explota y el cuerpo se cae al al piso lo hiciste polvorón y luego Cirsalimcus cuando ve eso se arma de valor sale corriendo hacia el norte y va a intentar pegarle al esqueleto con su longsword haciéndole 5 daños le clava 8 perdón si es cierto 8 8 le clava la espada en el centro del pecho gira la espada y nada más ven como están en las costillas y el esqueleto se desintegra al piso ya ganamos y listo al parecer no hay nada más que los esté amenazando en estos momentos fue una batalla sencilla puede investigar el cuarto en la puerta misteriosa investigo el cuarto tiro algo entonces en el cuarto ahorita cuando ya después de la batalla pueden ver que hay una bruma luminiscente que está alrededor de todos los contornos de la sala también pueden ver que hay varios nódulos de hongos que están brillando y que en este cuarto están un poquito más densos que en el cuarto anterior porque están en las paredes y también en el techo parecen que todos los hongos son como tipo champiñones también hay como setas que están en las paredes y que son así como las de no sé cómo se llaman en español como de ostiones y pueden notar que el cuarto apesta horrible como a putrefacción como si alguien hubiera estado poniendo abono en este cuarto oye ¿puedo hacer una para ver si reconozco los hongos? ok eso chingón ok según las las lecciones que también tomaste en la academia donde estudiaste puedes saber que estos tipos de hongos no son muy comunes en en el exterior usualmente este tipo de hongos y las personas que han visto este tipo de hongos los pueden encontrar en una zona que se llama underdark que son es como un conducto de cavernas que bajan hacia la tierra y sabes que en esos lugares o has escuchado que hay elfos oscuros que cultivan este tipo de de vegetación sabemos para que eso funcionan o sea sus usos como sabemos sus usos o sea si son merenosos o curan o pues por lo que puedes ver o sea no sabes exactamente que son simplemente asocias como la idea de que escuchaste alguna vez que este tipo de hongos que son luminiscentes pertenecen a esa zona pero realmente no no sabes o sea hay tanta variedad de ellos ahorita en todas las paredes y en todos lados que no puedes saber exactamente cuáles son qué ok yo yo explico lo mismo digo no sé cuántas como cuántas variedades habrá en este cuarto yo he agarrado florecentes morados verdes y azules todos son florecentes perdón morados verdes y azules pero no sé si habrá diferentes en este cuarto pues hay más de 20 tipos diferentes en este cuarto o sea son cada que volteas a cada rincón puedes ver que o sea existen los honguitos que son como los champiñones normales que salen de la tierra y tienen como la cabeza puedes ver que en las paredes hay unos que son que están como en un clúster y que nada más salen de las paredes y que son como circulares como medias lunas y pues hay todo tipo en todos lados en cada que ves en cada lado puedes encontrar más y más cosas diferentes pero tú tampoco puedes saber o sea como son especies que ustedes nunca habían visto antes no hay tanta lectura en el exterior que hable exactamente de lo que son o si son venenosos o de dónde vienen simplemente alguien está haciendo experimentos con estas cosas aquí porque está tratando de hacer crecer los hongos en estos cuartos pues yo quería segmentarlos pero como no puedo pues voy a agarrar un trapito y voy a echar varios ahí entonces no puedo seleccionar ahorita entonces los que pueda hacían un trapito y ya ajá tú daniel intento escuchar a través de la otra puerta ok ajá perception eso ok al escuchar a través de la puerta estás seguro de que todo está callado y calmado y no puedes escuchar ningún tipo de sonido del otro lado de la puerta ok la intento abrir ok la puerta está abierta y cuando la abres donde estás parado ahorita nada más puedes ver una pared de tu lado derecho y puedes ver que el pasillo se extiende hacia el sur ok oigan atrás nos faltó una puerta ¿verdad? nos faltaron como cuatro puertas ah bueno está bien ahorita regresamos vamos por aquí o regresamos vamos yo creo que sigamos avanzando por acá y cuando entras puedes ver que todas las paredes y el techo están revestidas con bloques de granito y que tienen también dragones esculpidos aunque muchos están desechos y rotos y hoy cubren el suelo de escombros en la curva del muro oeste hay un enorme estatua de mármol de un dragón rojo aunque las cuencas de los ojos de la escultura están vacías un brillo rojo permanece en ellas iluminada bueno iluminando toda la habitación y en el suelo frente a dicha escultura puedes ver que hay como una baldosa circular de piedra negra con cinco pies de diámetro y puedes ver que hay unas runas en el borde de la baldosa no hay nada de aquí verdad no puedo poner mi espejito para ver es lo que estás viendo puedes ver la estatua ahí mira entonces puedes ver la estatua y puedes ver que hay una baldosa enfrente de la estatua podemos leer la baldosa puedes intentar leer las las runas ok yo hablo dracónico puedo ver si es que es dracónico pero no las digas en voz alta porque ya sabes que pasa ok puedes ver que las runas están en dracónico y dicen que el poder de los hechiceros ilumine mi espíritu ok pues muchachos aquí dice el poder de los hago una pausa como que por si fuera un código no funcione hechiceros ilumina el espíritu una como un buff si quien se quiere parar en la baldosa salí me paro no hay pedo ok tu te paras te paras dentro de la baldosa pero no ves que suceda nada ves la estatua del dragón pero no hace ningún tipo de bueno ahora lee eso en dracónico por favor ok lo leo en dracónico lo lees pero igual lo lees en voz alta pero no ves que suceda nada Warwick está enfrente de la estatua pero no la estatua no hace ningún tipo de de hechizo ni nada se ve como que se le puede poner la daga o la amuleto o algún pedo así no tiene nada simplemente es la estatua del dragón con los ojos iluminados en rojo capaz si el que está parado es el que lo tiene que leer le pico pican en los ojos rojos hermano a ver yo yo pienso que salim debería ser el que debería leerlo es paladín es más devoto que que culo si si y que que esté arriba de la baldosa si bueno está bien ya lo hago yo ok lo leo y digo lo la misma cosa ok te paras sobre la baldosa y dices que el poder de los hechiceros ilumine mi espíritu entonces en cuanto dices esas palabras puedes ver como la estatuas empieza a iluminar de los ojos un poco más un poco más y sientes en tu cuerpo como como un cosquilleo un hechizo y puedes sentir que por alguna extraña razón cuando hablas tú sientes que puedes convencer a la gente de que haga lo que tú quieras con más facilidad que lo normal le digo a salimcus crees que puedas pararte de manos y caminar por todo el cuarto haz una tirada de carisma te vas a gastar esa madre salim se te queda viendo y puedes ver como tus palabras tienen un poco más de peso no es así como un hechizo que puedas decirle a la gente qué hacer pero puedes convencer a que dan más cosas entonces salim te ve y pues empieza a reír contigo y empieza a hacerlo ok que el otro dacónico también la aplique a ver si si obtiene algún beneficio o algo y de repente mientras están mientras tú estás aquí con salimcus haciendo bueno como jugando pueden ver como detrás de la estatua una sombra como que empieza a distorsionarse hacia el lado norte de la caverna como por aquí y puedes escuchar bueno más bien pueden ver como las sombras empiezan a mover por aquí y les dice qué están haciendo aquí no estén jugando con esto o morirán casi si ordenale que salga y todos tiran iniciativas madre mía yo dos veintes en iniciativas papá así es tiene buenas tiradas zen ladar tiene buenas tiradas hoy imagínate que las ocuparas para el ataque no más también casas y cosandas con todo espérame será nueve y déjame tirar el de salimcus soy último por dios y el de bucefalus ok entonces el primero que reacciona a la acción es zenadar oye deberíamos de platicar con él no pueden hacer lo que gusten pues yo digo que si él está platicando con nosotros pues una vez que dice tirar iniciativa las palabras son cosas del pasado bueno mira yo este de que me voy a poder platicar con él pero preparo preparo este vicious words en caso que él ataque a alguien ok si él ataca a alguien vicious words ok este que que pedo venimos en paz y en cuanto le dices eso dice aquí no hay paz soy el guardián de esta cámara y ustedes van a morir porque están jugando con las runas de achárdalo considero eso un ataque hacia mi dignidad vicious words ok bueno joven usted lo quiso huevo ok sáquese cuatro primer cuatro que sacas si lo importante de esta habilidad es el disadvantage del próximo turno puedes ver como me quedo ahí las ondas de voz llegan hacia la sombra y puedes ver como impactan con la sombra como se deshace un poquito hacia los lados pero luego se vuelve a formar ok bucefalus lo que va a hacer es donde está bucefalus creo que lo olvidamos en el otro cuarto ok bucefalus estaba muy entretenido en el cuarto pasado y va a intentar correr hacia ustedes cuando escucha el desmadre pero solo puede llegar hasta ahí en el cuarto casasikus primero le digo de que oye tranquilo viejo con mi carisma recién ganado estamos buscando a otros humanos que han pasado por aquí ok tira un carisma ok en cuanto le dices eso la sombra como que se hace hacia atrás y dice a quienes están buscando odiamos a los humanos que pasan por aquí pero tal vez me puede interesar lo que están diciendo pues hace menos de un año vino un un grupo exploradores de los que sé que quedan dos vivos no has visto otros humanos por aquí dice como que es como un dementor imagínate un dementor pero que pueda hablar y si te dice en este calabozo hay muchos humanos vela que los controla ahora pero no puedo dejarlos pasar ya que jugaron con las runas de Ashardalon pues la bebes o la derramas todavía puedo atacar eh si me acerco y le digo tú te lo has traído a ti mismo y le tiro un espadazo ah tus intentos serán futiles te mataré no mames decías güey ahora sí los dados de todos están cargados y los míos no ok en cuanto sacas tu espada e intentas cortar a la sombra a la mitad igual puedes ver como se abre la sombra se hace como humo y tu espada si sientes como una resistencia en la espada pero sientes como la resistencia como se afloja un poquito mientras se deshace y luego se vuelve a formar entonces sabes que tu ataque no pegó del todo pero si le hiciste daño ok ok Warwick ya no vas a hacer nada ¿verdad? no ya ya ok Warwick bueno yo trato de hablar igual con con esa madre bueno primero saber que es ¿puedo saber que es? ¿puedo darme una idea de que es? sí ¿qué tiro? ah espérame dos segundos dejen es que güey perdón no les compartí esto muchachos pero pueden ver que es como este tipo es como un dementor es una sombra sabes que es que las sombras son este como criaturas que ya están muertas pero que hacen referencia como a humanos o sea que pueden disfrazarse como tomar la forma de humanos que han visto con anterioridad ok sabes que es una criatura de la oscuridad y que se alimenta de almas ok ¿dices que toman formas como a humanos? exacto ahorita que la están viendo pueden ver como tienen la forma como de un humano humanoide no es así una figura exactamente de un humano pero es como un humanoide que está flotando pues bueno trato de recordar si lo he visto alguna vez porque ya ves que todos ellos me encontraron aquí entonces trato de ver si alguna vez lo llegué a ver por lo menos en esa forma humana no precisamente como asombra obviamente y trato de hablarle decirle oye cosa extraña yo yo fui encontrado en estas cobernas ¿alguna vez me has visto? ¿sabes algo de mí? ya nada más voltea y como que como lo atacó Kazasikus ya no quiere hablar mucho y les vuelve a repetir no no pasarán estuvieron jugando con las runas de Ashardalon los voy a matar a todos y puedes ver que puedes ver que tiene como maldad en todo lo que dice no es una criatura amigable tiene como maldad y si quiere matarlos ok no puedo dejar que que una cosa así exista en este mundo tendré que eliminarte y pues le doy un madrazo con mi con mi báculo ok ¿dónde está? aquí está a ver si ahora si pegas tan grave no mames ok igual intentas pegarle con tu báculo ves como la sombra como que se desintegra un poquito pasa tu báculo de largo pero tú no sientes la resistencia y nada más sientes como el báculo pega en el en el piso ok ¿algo más? dado ok barcas me acerco y le hago un snake attack ok con el short sword ya pégale por favor ok logras asestar el golpe más 5 wow ok ya hiciste el daño no va no todavía no ok igual sientes sientes como resistencia en la sombra pero en cuanto empiezas a clavar la espada sientes como se abre el camino y pasa tu espada a través de de la sombra pero sientes como y escuchas también que la sombra como que hace un ruido como si la estuvieras dañando pero realmente no puedes ver ningún tipo de daño severo que le hagas como si has combatido contra muchos otros oponentes pero con los demás pues pues sabes que ese ataque es bastante poderoso pero con esta cosa como que lo está resistiendo y termina mi turno ok es turno de la sombra y en cuanto a la sombra como que reacciona como casasicos le hizo el mayor daño la sombra como que voltea hacia él y lo que va a hacer es te ataca oh fuck boom 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 eso va a doler no fue crítico ¿verdad? no no ah eh de todas maneras que me hizo imagínate si hubiera sido crítico puedes ver puedes ver como la sombra se acerca hacia ti se envuelve en tu cabeza y en cuanto te toca sientes como en las partes donde te está tocando como la piel se te empieza a podrir y empieza y empieza como a quemar entonces ahorita ahorita está como encima de ti y está atacándote entonces como te hizo ese daño como te digo en donde te está tocando puedes sentir como se pone fría tu cara y como y los demás pueden ver como en donde lo está tocando se le empieza a poner negro en la piel daño necrótico o qué exacto ahora Erky Timbers curralo ¿cómo? que lo curé Erky Timbers lo que les dice es esta criatura es una criatura de las de la noche creo que puedo saber cómo podemos derrotarla lo tuyo Erky Timbers entonces lo que ven que Erky Timbers hace es que se acerca un poquito y empieza empieza a a cantar y empieza a hacer un casting de un hechizo que es de luz hacia hacia la criatura papas papas ok y y se salvó la criatura no maca este intenta castear el hechizo de luz en el centro de la criatura para ver si la puede afectar pero pues la criatura en cuanto ve el hechizo y se empieza a formar sale de la cabeza de casasikus y envuelve la la esfera de luz que se está creando y logra apagarla y pues Erky Timbers como que se sorprende se queda viendo a la criatura y dice creo que los hechizos no servirán con esta criatura matémosla a golpes entonces lo que va a hacer Sir Salimcus es como tiene hechizo de curación si no ahorita que te desmayes si ves otra vez 15 daño me mata no me desmayes si tiene cure wounds quieres que te cure o quieren que ataque no creo que vuelva a atacar no que ataque yo lo curo ok agarra una jabalina y la lanza con toda su fuerza hacia la criatura logra asestar y donde está ok y en cuanto en cuanto la jabalina pasa a través de la sombra pero esta vez en vez de que la sombra se abra como que ya no puede hacerlo y ven como choca hacia la pared se clava la jabalina en la pared se destruye y pues la sombra se cae al piso y se empieza a deshacer como si fuera un humito que se deshace en el piso y desaparece ah no habrá muerto ya murieron lo hicimos chavos lo logramos no tiró nada no tira nada pero no han visto bueno no han investigado todo el cuarto pues yo yo curo yo curo mientras casas y cus ok oh gracias gracias no podemos descansar una hora o todas las ocho horas bueno si descansamos de todas maneras voy a recuperar mi cure wound o sea no hay pedo no porque eso es solo si descansamos ocho si descansamos las ocho horas con un short rest de una hora yo los puedo curar un de ocho pero básicamente todos estamos enteros digo yo me quedé con seis años entonces todavía todavía aguanto otra cura pues que investigar la criatura ok yo investigo el dragón ok pues empiezas a investigar el dragón en la parte de enfrente nada más ves el círculo con las runas y pues el dragón sigue los ojos siguen brillando y ven que todo el cuarto está iluminado como de rojo pero no encuentras nada enfrente de la estatua le pido a casasicos que me diga cuáles fueron las palabras para yo poderlas pronunciar mientras me subo al cúmulo este y pues si me las dice pues las repito si se las digo que dice que el poder de los hechiceros ilumine mi espíritu pero cuando en dracónico ajá cuando tú las dices y pronuncias las mismas palabras no ves que suceda nada de nuevo como la primera vez que se iluminaron los ojos y casasicos sintió como esa energía pues anoto las runas en un papelito así y ya tienes un en el menú de la derecha tienes una cosa que llama notas y ahí puedes ir escribiendo y tú barca estás investigando si donde salió el fantasmita ok cuando empiezas a ver de donde sale un fantasma ves al piso atrás de la estatua y ves que hay dos ladrillos que están sueltos en el piso ok intento sacarlos ok abres y en cuanto abres ves como hay una cajita en el fondo del hueco y ves también como hay unas monedas de oro también que están ahí como tiradas en el piso en el huequito jackpot superviso que no se esté bolseando aquí las monedas ¿cómo? ¿cuáles monedas? ok las monedas puedes ver que hay 34 monedas de oro que están ahí en el hueco y ¿quieres abrir el cofre? sí ok cuando traes el cofre es un cofrecito chiquito que tiene dos pociones se ven de color rojo como el líquido que encontraron en la fuente que estaba en el primer piso y como tú agarraste ese líquido puedes ver que es el mismo tipo de líquido y eso es todo excelente hija de tu madre ¿cuál era la frase? no me repuesto ¿cuál era la frase? ¿cuál era la frase? ¿del dragón? ¿qué había que decir? que el poder de los hechiceros ilumine mi espíritu y listo en todas las demás partes del cuarto no pueden identificar nada que sea extraño ok me acerco me acerco a la puerta de aquí arriba intento escuchar ok aquí a ver que hay a ver perception nada ok escuchas la puerta pero igual no puedes identificar si hay algún tipo de sonido la puerta es un poquito gruesa está hecha de metal y no puedes escuchar detrás de la puerta ok les digo a los chavos que se preparen y abro oye ¿este dragón está representando a Shardalom o a Shardakom? a Shardalom ¿a Shardalom? ajá ok ok encontró la puerta barcas puedes ver que esta habitación está llena de estanterías de madera inclinadas y caídas aunque un camino despejado conecta las puertas de madera situadas en las dos paredes opuestas del otro lado de la puerta está hecha de madera en las esquinas se apilan desorganizadamente páginas arrancadas y quemadas de pergaminos y libros no hay ningún pergamino que esté completo puedes empezar a investigar y si quieres puedes empezar a ver si hay algo que sirva entonces tira tira wisdom perception orale investigation te hablas o sea investigación puedes ver que hay o sea empiezas a investigar ves que hay algunos pergaminos enteros pero no sabes exactamente que hacen los pergaminos entonces tengo que tirar ahora wisdom perception perception ya ya tiré mi dato bueno a huevo ok y pues bueno empiezas a investigar los pergaminos que están completos y puedes ver que peor porque se cambió la música y puedes ver que hay un pergamino como tampoco hay musiquita si yo no escucho música no escucha nada ahora ya se oye si no es que está muy bajita ajá deja pongo esperen un momento vamos a cambiarle esta mejor si yo te hablo este entre los pergaminos déjale bajo el volumen esto entre los pergaminos que encuentras puedes ver que hay un pergamino que identificas y que puedes descifrar porque tienes una libretita con con varias cosas como mágicas que has recolectado a través del tiempo puedes ver que hay un hechizo que se llama Scorching Ray otro que se llama Melf Acid Arrow no mames y un tomo de algo escrito en dracónico que no entiendes agarro los pergaminos y me los guardo van para la comuna y les dio a estos cuates ajá los voy a poner en la parcel general y ya de ahí los agarras y el tomo también lo voy a poner aquí se llama Scorching Ray Scroll of Scorching Ray y el Melf Acid Arrow espérame 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 ¿dónde está? items ¿dónde era? sí assets no no en el party sheet ¿party sheet? ajá ajá este ahí ahí puedes ver los objetos ¿no? sí y creo que puedes agarrarlos ¿no? ¿pero cuál era? es uno de Scorching Ray y Melf Acid Arrow pero no no vienen ahí nomás dice Fine Scroll o Elegant Scroll ¿no? ah sí entonces esperan creo que yo te lo tengo que dar para que sepas que es que sacaste 19 Inventory ok ahí está ya lo tienes ¿por qué no le pasas esas 6 6 este ya te aparecen en tu inventory ¿no Daniel? sí pero aparecen como en Scorching también o sea no están descifrados ¿dónde está? oye en mi inventory o sea en mi character sheet en inventory Elegant Scroll ¿no? ajá ¿cómo chingados lo identifico güey? y ahí está uno ahí está ya los ves ¿no? y los otros Scrolls no estaban identificados ahora sí Daniel Daniel es el único que sabe que hacen porque sacó la tirada y pudo descifrar que hacían eso oye decías que a alguien le faltaban flechas ¿no? a Bucéfalus ¿por qué no le pasas bueno no sé quién quiera agarrar hay 6 flechas en la party ah bueno que las agarra Roberto le tira más con el arco que yo este y saco agarro el tomo y se los doy a a a los que hablan de dracónico para que lo investiguen ok lo leo ok el tomo el tomo sabes que está escrito todo en dracónico sabes que habla de Ashardalon y pues el tomo lo has visto en donde estudiaste como raza dracónica no es nada mágico o especial pero tiene historias y cuentos antiguos y sabes que hay gente en el exterior que puede comprártelo y que vale bastante dinero ok me lo guardo ah verdad no sé que lo tienes empieza como empieza la rapiña les digo les digo esto va a tomar tiempo de cifrarlo y leerlo lo voy a tomar para lectura de las noches y como tengo carisma elevada quien dudará de mi muchachos ok ya tienes el tomo le voy a poner Tom Ashardalon pero se supone que todo es de todos ¿no? digo no sé a menos que sean armas y ese pedo no digo cuando lo vendamos nos vamos a repartir todo no se preocupen no se preocupen y listo es lo único que encuentran en ese cuarto por ahora y una puerta ¿no? y hay una puerta hacia el norte ¿no creen que ya nos alejamos mucho? ¿no debíamos regresar a los otros? yo digo que todavía podemos investigar un cuarto más como que nos venimos por el camino completo uno más vamos está bien yo trato de investigar si encuentro digo ha sido muy fallida mis tiradas pero ver si 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 descifro algo de de las pinturas o por lo menos le encuentro algún sentido las que estaban en el cuarto ¿qué vuelvo a tirar historia? ¿arcana? ¿arcana? sí, arcana sí, puede ser arcana pues a ver si arcana me sirve más no mames no están horribles estas tiras tú estás como sorprendido con todo lo que hay en los cuartos y te gusta y te gusta como que la historia que estás viendo y todo lo que hablan las paredes pero Kazasikus y Sirsalimpus son los que saben más sobre este tipo de cosas y te platican que todos los todos los frescos que hay en las paredes hacen referencia a Shardalon y la vida que tuvo a Shardalon en en estas partes de la costa de la espada entonces todo habla de todas las aventuras que tuvo a Shardalon de los seguidores que tenía hay como cuadros que hablan de la guerra entre los súbditos de Shardalon y los humanos y pues varias historias que existieron antes todos son es como un templo donde existen todas esas historias y por eso los kobolds querían tener el templo bajo su control porque quieren conservar esa como historia pero todas las historias son malas a Shardalon era un dragón malo pregunta porque ya me surgió la duda yo encontré una lanza y según yo decía a Shardalon estoy en lo correcto o era a Shardalon a Shardalon ¿era a Shardalon? sí o sea ok es el mismo ajá pensé que eran dos diferentes claro no es el mismo dragón vale vale ok los demás ¿qué hacen? ¿ya escuchaste la puerta? apenas por exception aguas que ya se me están acabando los dados buenos se mantienen se mantienen ok en algún punto se deben de acabar puedes escuchar a través de la puerta nada más que hay un goteo como de agua y como piedritas cayéndose como de la caverna y nada más escuchas como un eco pero no hay ningún tipo de sonido que te indique que existe algún ser vivo detrás de la puerta pues la abro ok cuando abres la puerta puedes ver que hay unas escaleras hacia la derecha que bajan un poco hacia un podría ser tercer nivel pero puedes ver el fondo te acercas un poco hacia las escaleras y puedes ver en el fondo que también hay otro cuarto muy parecido al que estuvieron antes que tiene varios hongos de diferentes colores y que alumbra en todo el cuarto de color fosforescente pero no puedes ver que existe ningún tipo de enemigo opino que regresamos primero o que dicen ustedes bajamos si dicen que no hay nada yo digo que un cuarto más un cuarto más un cuarto más ok puedes cruzar Daniel a ver open puedes cruzar no a dónde no no entonces me va aquí topo pared o sea no puedo avanzar es que eso es lo que está raro güey porque o sea hay un cuarto arriba hay un cuarto arriba pero deberían pasar por abajo pero está bien voy a pasarlos a todos como que como que pasa por abajo de de la tierra esto no sé por qué lo hicieron así pero bueno y pasan todos el cuarto por el que pasamos tiene diferentes cepas de hongos o son no es 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 la misma el mismo tipo de cepas de hongos de hecho donde pasaron fue arriba de este cuarto entonces este es como el piso de abajo y tiene también la el mismo tipo de de hongos simplemente pasaron ahorita por abajo de la tierra y ahorita ven las escaleras y vuelven a subir como al piso donde donde estaban antes es nada más como un paso muchachos solo para que lo vayan pensando qué tan conveniente creen que sea quemar todos estos hongos yo creo que podría ser buena onda cualquier cosa que estén haciendo aquí debe de ser malo si si lo mismo tengo una preocupación que nos quememos todos mientras quemamos esos hongos entonces hay que tener cuidado la idea es echar aceitito y de lejos ya le prendes fuego y ya te vas pero podemos quepar del castillo completo es de piedra no es de madera igual se queman los castillos si nos asfixiamos con el humo no veo donde hay salidas de ahí si tendría que ser ya de salida si vale vale si yo como deme wey si estás en el otro lado del calabozo wey puedes quedar atrapado si empiezas a encendiar cosas ok ven ven nada más el pasillo que sube otra vez y los que están ahorita ahí pueden ver como hay otro pasillo que se extiende hasta el sur diablos en todas las otras puertas no llegan a ningún lado bueno aquí hay una vuelta ah no no hay vuelta aquí hay puertas abajo hay puertas abajo o quizás las otras puertas estaban cerradas y esta es una conexión en los cuartos de esas puertas que no podríamos haber abierto bueno ahorita mientras empiezan a avanzar un poquito pueden ver dos puertas hacia la izquierda del lado derecho es pared sólida yo digo que nos regresemos a las otras dos puertas que nos faltaron tres puertas va 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 yo digo que sigamos por aquí no nos cuesta nada revisar las otras dos puertas tres puertas con el sentimiento comple... complecionista que tengo sí no me dejan dejar cosas ahí atrás no me dejan pasar pues regresamos ¿no? ¿quieren regresarse todos? sí sí a ver deja ver si puedo regresarme los tengo que brincar yo ya regresamos ok ay pasa primera puerta ¿quién va? pues digo yo trato de escuchar ¿qué hay del otro lado? ok tira investigation ¿verdad? eh perception ah perception no ese no contó porque fue investigation tira el perception menos mal ok salió pones pones la oreja en la pared pero igual puedes escuchar nada más sonidos comunes de caverna no escuchas que que exista nada del otro lado de la puerta pues abro la puerta ok escuchas tus pensamientos cuando abres la puerta igual ves un cuarto octagonal este cuarto a diferencia de los otros que has visto los hongos apenas están creciendo no tienen el color luminiscente pero puedes ver como 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 ya están empezando a crecer pero no no tienen ese color como los otros cuartos igual el cuarto huele horrible como si hubieran puesto abono en todos lados y es como es es similar a los otros cuartos pero apenas todo está creciendo aquí y y si no los quemamos si solo los cortamos nos tardamos mucho de que pisándolos así pues pueden intentarlo tardarían yo que será una hora güey porque están en todos lados porque están están en la pared están en el piso están en el techo digo que los dejemos si nadie los cuida y matamos a todos nadie los va a utilizar los coboles no van a bajar y ya no hay goblins está bien está bien hay una comunidad de goblins ahí arriba pero el Velak ya está muerto bueno Velak no si matamos a Velak o quien fue el que matamos no no mataron a Durn matamos a varios Durn no a Durn sí ok 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 ya se me acabaron los dados en cuanto pones la oreja en la puerta ves como la puerta se abre un poco igual es un cuarto como de cultivo en este cuarto a diferencia del cuarto de arriba los hongos están como en nivel medio pero todavía no tienen el color luminiscente y puedes ver que este cuarto a diferencia de los otros tiene especies que sí están en el exterior combinadas con especies que están en los otros cuartos como si alguien estuviera haciendo experimentos ya falda la de abajo quien quien se arriesga nadie te toca si quieren yo si quieren yo trato de de escuchar a ver que pex ok perception no logras escuchar nada fuera de lo común igual silencio silencio detrás de la puerta la puerta está abierta igual que los cuartos anteriores puedes ver que son hongos como en experimentación este cuarto también tiene los hongos como a nivel hongos a nivel medio de desarrollo pero tampoco tiene ningún color luminiscente ok vale pues les digo y pues ya si no si no hay nada pues ya reta entonces vamos para donde estamos esperen dos segundos no soy omnipresente güey no soy jesús cristo esperen entonces no sé por qué hicieron este mapa así güey está muy raro güey que lo hayan hecho de esta manera ok y están del otro lado investido esta puerta ¿cómo? este investido bueno trato de checar esta puerta perception pero me falta esa límite ¿no? ahí viene viene estaba atorado en la en la puerta y bucefalos también falta y así ya 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 te niego ok esta puerta puedes notar que tiene un cerrojo totalmente diferente a los otros está mucho más elaborado y puedes ver que tiene dos huecos para llave entonces en cuanto lo investigas puedes ver que tiene los dos cerrojos tratas de escuchar y no escuchas nada del otro lado de la puerta ¿tenemos llaves? no ¿verdad? no pero tú eres ¿puedo intentar abrirla? ¿podemos checar la otra puerta debajo? puedes intentar abrirla puedes intentar ves que está sabes que está cerrada entonces puedes intentar deshabilitar el cerrojo ¿pero ustedes qué dicen? ¿checamos esto o la de abajo? pues yo digo que está sí ya está ok pues sí la intento abrir ok tira tu tirada de destreza destreza o si necesitas tus herramientas de ladrón que obviamente las tienes pero tienes que tener como son 12 rojos tienes que tener cierta destreza para abrir los dos al mismo tiempo y que se abra la puerta o encontrar las llaves ok y en cuanto estás con acabaron con el con el kit de de ladrón pues puedes abrir una pero en cuanto quieres abrir la otra al mismo tiempo se te deshace la otra entonces sabes que tienes que tenerlas sincronizadas y pues sabes que está un poco difícil abrirla no es una cerradura normal hay algo detrás de esa puerta que es importante para tener ese tipo de cerradura ok les digo esto puede tardar si no tenemos las llaves así que pues si quieren checamos la otra puerta primero ok o me den chance de abrir esta pues a ver le hago un perception a la puerta nada más para ver si ok escuchas la puerta pero puedes escuchar como sonidos de algo moviéndose pero muy 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 a lo lejos puede ser una rata puede ser algún tipo de animal que esté meredando por ahí pero no es nada que llame tu atención como si fuera algo que esté vivo nada más vivo que sea algo que presente algún tipo de peligro para ti pues que dicen probablemente la llave esté en la otra puerta ¿no? si vamos let's go ok pues ábrele le pico a la puerta chico ok abres la puerta y en cuanto a la puerta puedes ver que en este cuarto hay como ramas y raíces bueno hay está el piso de losa pero puedes ver que del lado derecho del cuarto hay ramas y raíces que empiezan a crecer en la tierra y ya no se vuelve tanto la losa sino que está como levantando la losa como cuando los árboles crecen mucho sus ramas empieza a levantar la losa y empieza a desprenderla del piso y puedes también notar que hay un color luminescente en esta caverna y pues a diferencia de las otras de los otros guardias que han entrado que solo son hongos luminescentes aquí también pueden ver ya vegetación son como plantas pequeñas que están están vivas pero pueden ver que están también como podrías las ramas pero no están muertas las plantas pueden ver como que están como que tienen vida ok pues entro sigo a la madre está enorme este cuarto y pues pueden ver que en el lado sur existen varios como arbolitos y esa es como la vegetación que pueden ver también pueden ver como algunas algunos muros que están levantados ahí en el cuarto también y que dan como cobertura parcial a ciertas cosas no pueden alcanzar a ver muy muy lejos de ahí pues tratamos de abrir la puerta de arriba antes de seguir para abajo en la puerta de arriba en la puerta de arriba puedes ver que el mismo cerrojo que trataste de abrir anteriormente está en esta puerta están las dos llaves y también la puerta está como cubierta de metal y está cerrada obviamente ok intento hacer otro tiro a ver si tengo más suerte en esta puerta se le puede ayudar se le puede ayudar como solamente daniel tiene el kit de de ladrón los que no son halflings no tienen esa como habilidad para utilizarlo entonces daniel es el único que sabe exactamente qué hacer vamos ok déjame ver déjame ver 53 ok logras hacerlo escuchas un clic y la puerta se abre un poquito y del otro lado la puerta puedes ver que en cuanto se abre la puerta puedes ver cómo hay una capa de tierra que está en el suelo como si alguien hubiera pisado recientemente ahí las paredes norte y este se encuentran cubiertas de estanterías toscas de madera que contienen un puñado de tomos y pergaminos aquí y allá en el centro del cuarto hay un escritorio toscamente labrado los hongos del techo proveen luz y parece que es cantidad suficiente para ayudar a crecer varios arbustos menudos y retoños pálidos que crecen en el lugar y pues en cuanto a veces la puerta se escucha como un clic y pueden escuchar como de repente alguien grita en un idioma que reconocen del piso anterior que es goblin y como se escucha un grito de ayúdenos protector hay intrusos aquí habla chingada que pedo o sea pero como si fueran bocinas no no dentro del cuarto no la bocina o sea pueden escuchar como alguien está gritando o sea como varias personas bueno no son personas porque no entienden el lenguaje pero están gritando están como están como este levantando la alarma de que están ahí dentro del cuarto no 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 en el sur en el sur de hacia donde están los árboles ok vale más o sea en el cuarto está vacío el cuarto el cuarto está vacío y pueden ver la estantería pero en el sur pueden escuchar ya voces que están diciendo ayúdenos ayúdenos a proteger la caverna hay intrusos hay forma de cerrar esta puerta hay forma de cerrar esta puerta pero es donde vamos a escapar nosotros wey esa puerta ya está limpio esa puerta está abierta pero podemos salir por la otra no porque está cerrada pueden ver como o sea como las voces empiezan a salir como sombras del lado sur verga y pues son varias cosas que están gritando y están como levantando la alarma de que hay alguien en esta zona muchachos son ah no son goblins tira iniciativa voy a ir al baño rápido excelente y también aprovecho para ir al baño de volada nada más tira iniciativa ya les dio miedo a estos muchachos ok ok Mami 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 ¿Estás bien? Listo, ¿qué? Dale, en nada Ah, 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 ah. Puras fallas. ¿Qué onda? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Todavía nada. ¿Qué me va a opinar? A la madre. ¿Por qué hay tantos dados tirándose? Yo estoy tirando la iniciativa de todos. ¡Demonios! Todo un chingo. Ok, y me faltan... Pucefaluz, güey. Son un chingo de iniciativas. Pucefaluz y... Airkey. Aparte... No, y Salimcus no también. ¿Quieres ahora usar el otro peso? Espérame dos segundos. Y Salimcus. Creo que sí va a valer la pena el Rage. Ok. Están las nueces... Sí, nueces. Nueces de la India. También hay más. Dieciocho. Ahí está. Ok. Entonces, el primero que reacciona va a ser una de las plantas asesinas con las cuales han peleado con anterioridad. Eh... Oye, por cierto, ¿qué tal va mi planta? ¿Cuál? Mi plantita que... ¿Cuál plantita? La que adopté. ¿Tu plantita que adoptaste? ¿Es que agarré un retoño? Sí, es un retoño, pero pues todavía... O sea, ha pasado muy poco tiempo como para que crezca o algo así. Ah, bueno, bueno. Todavía no hemos pasado meses ni nada. Entonces, lo que va a intentar hacer esta... Este... Eh... Como pequeña ramita es atacar a Sir Salimcus of Samoria. Y fallando miserablemente. Sir Salimcus, al ver ese ataque, dice, no, esto no puede ser posible. Y lo va a intentar atacar de vuelta con su Longsword. Fallando también miserablemente. Erky Timbers... Lo que va a intentar hacer es golpear al Twilight con su mazo. Y parece que estos... Estas ramitas son un poco más ágiles que las que se habían enfrentado. Ahora, el Goblin número dos... Lo que va a hacer es... E intentar atacar a Sir Salimcus of Samoria. Fallando igualmente. El Goblin número cuatro... Se van a ver dos espacios hasta aquí. Y va a intentar atacar a Warwick con un arco. A su madre. Fallando. Goblin tres... Igual se va a mover hacia acá. Y va a intentar atacar a Sir Salimcus con su arco. Fallando. Twilight tres... Va a empezar a correr... Cinco, diez... Quince... Veinte... Se va a quedar ahí. Y es turno de Senadar. No... No... Me quedo en un Isabel. Me pongo aquí... Insulto... ¿Cuál fue? ¿Al Goblin 2? Sí, pero salvo ¿Va a ser algo más? No, ahí me quedo ¿Barcas? Tú igual estás en el cuarto Y escuchas todo el desmadre que hay atrás Salgo Y le intento disparar al Goblin 2 Sharkbow Goblin 2 Muy bien Ahí va Traga Goblin 2 Toma Se le clava la flecha en la cabeza En la nuca Y se queda al piso ¿Algo más? A Wilmore Ahí me quedo ¿Dónde está Bucéfalos? Ah, chinga ¿Dónde dejamos a Bucéfalos? Por ahí debe de estar ¿No está atrás de Kazaziku? ¿No va? ¿No? Está No, no, déjalo No sé, güey Lo voy a poner aquí No sé qué sucedió Pero Lo que va a intentar hacer Es Igual Sacar su arco E intentar pegarle al Twilight Twilight 1 Logrando hacer 5 daños Y se muere también Ah, ¿dónde está el Twilight? ¿El Twilight 1? Ah, chinga Ahí está Ah No se quedó 8 Pero es que no veo al ¿Cuál fue? ¿El 1? Sí, el 1 El 1 Ok, ok, ok Se muere Listo Entonces el Twilight 2 Igual se va a posicionar Aquí con sus compatriotas El Goblin 1 Va a caminar hacia acá Y va a intentar atacar A Warwick Con su arco Ah, logras estar Haciéndote 4 daños Te arrepentirás Y Kazazikus Tu turno Ok Creo que no amerita el Rage Pero voy a hacer el Reckless Attack Que lo que hace es Me quito defensa Pero ataco Un First Attack With Desperation Te da ventaja Según yo En el attack Sí Advantage En melee Weapon Attack Ok Entonces Corros son 5 10 15 20 25 Y le pego Al Goblin 1 Ok Nada más pícale Ventaja Cuando hagas el ataque La advantage Ok Ya no vas a hacer nada No Ahí me quedo Ahora tengo yo Disadvantage Creo Todo el blight 1 Este ya murió ¿No? Este ya está muerto Entonces Warwick No sé Guardo un ataque Poderoso O no lo guardo O no lo guardo Pues camino hacia acá Y aviento una lanza Ok Ok ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Esta cosa Como lo quito Entonces Clear target Sí Ahí está Ahora sí Ya nada más Tira 1 Vuelve a tirar El dado Encima del target Que quieras Y ya se va a tirar Nada más Para ese target Ok Sobre el target Que es preciso De 20 Ya sé Exactamente Ahora fueron 3 hits Ok Le dio Y ahora ya nada más Haz tu daño Encima de ese target Ok Igual A la lonita Papá ¿Cuál fue? El lanza Sí Pues sí El lanza pega con 12 A la madre Sí ¿A cuál atacaste? Pollo A este Al Este Sobre el que me puse encima Al 3 Twilight 3 Sí Ese Ok Sí Ya Muerto Pum Y Yo creo que Vamos a dejarlo hasta aquí Muchachos Es un buen punto Y espero que La siguiente semana Todos se puedan unir Porque Algo bueno viene Ok Qué bueno que no gasté El poder fuerte Pato Yo solo tengo Una spell No hemos dormido Me quedo Una spell Pues yo que Después de clearar esto Nos dormamos Un ratito Arriba ¿No? Igual Pues yo creo que En el siguiente Toma bien el maguito A darte Apoyar Posiblemente No lo sabemos Que viene Posiblemente que está ahí abajo No sabemos que viene Pero bueno A ver es cosas abajo Todavía no saben Que hay abajo Sí Más bonitos Sí 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 Pero pues muy bien Muchachos Buen juego Buenas noches Y pues Nos vemos La siguiente semana A la misma hora Y en el mismo lugar Estuvo Estuvo bueno El día de hoy Excelente Intenso Muy bien chavos Pues cuídense mucho Gracias Y nos vemos La siguiente semana Igual Bye Feliz año Igual Feliz año Si nos vemos antes Sí Abrazo a todos Disfruten Igual Bye Bye